En esta Navidad tu recarga te da más. Habla gratis todo lo que puedas, hoy, mañana y pasado. Y además, recibe WhatsApp gratis por todo un año. Movistar, compartida, la vida es más. Bienvenidos a palamaamerica.com.pa. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy jueves 29 de noviembre de 2012. Ayer se efectuó el entierro de dos de las víctimas del deslizamiento de tierra en Capira. Un centenar de personas del lugar y autoridades locales participaron de la actividad religiosa. Dos hermanos y esposa de uno de las víctimas relataron lo acontecido que le quitó la vida a sus familiares. La comunidad está a la espera de la respuesta gubernamental prometida. Más de 98 millones de dólares en ahorros de Navidad circularán en el mercado panameño luego de que los principales bancos y las cooperativas hagan efectivo la entrega de esos recursos desde el próximo 1 de diciembre. Vean más detalles en Economía. El Tijuana recibirá hoy al Toluca del panameño Luis Matador Tejada en el primer episodio de la final por el título de la Apertura 2012 del fútbol mexicano. El domingo en el partido de vuelta, el Toluca espera al Tijuana en el estadio Nemesio 10. Tejada buscará ganar su segunda final en menos de un año tras coronarse campeón en diciembre de 2011 con el Juan Aurich en Perú. El gobierno de Colombia dijo adiós a la Corte Internacional de Justicia en protesta por un fallo en un litigio de límites con Nicaragua, una decisión que ya produjo críticas y temor de que otros países puedan seguir sus pasos. Fue un fallo contrario a la equidad y lleva a un detrimento de los colombianos. Así sustuvo el presidente colombiano Juan Manuel Santos al anunciar la decisión de retirarse del Pacto de Bogotá de 1948 en el que se reconoce la jurisdicción del Tribunal de la Jaya. El diputado Leandro Ávila escribió en su cuenta en Twitter arroba Leandro Ávila PRD. Yo quiero un país donde el Estado ayude a su gente. Lo que no quiero es que nos gastemos los ahorros. Se puede ayudar vía presupuesto 2013. El vicecanciller de la República de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, escribió en su cuenta de Twitter arroba F. Álvarez de Soto. Cancillería ha puesto a disposición de Sina Proc, pick-ups, bolquetes y retroexcavadora de la DG Mac para ayudar en Panamá Oeste y Colón. El espectáculo de Pitbull puso a gozar a los panameños en el Figali Convention Center y con la entrada del cubano estadounidense al escenario, el público inmediatamente se puso de pie y con las manos arriba. Más detalles en nuestra sección A. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América, o hacerse para en Facebook, Diario Panamá América, la fuerza de las palabras.